Música Bueno, vuelvo con nosotros y a nuestro nuevo hogar Viva asociado Con un diario del comitado Don Melanio Paredes Miembro del comité central del PLD Partido Oficial Profesor Y ex ministro de Ex ministro de la Cusurum Es dirigente sindical Sí, también Gremialista Gremialista Magisterial Con tremenda experiencia acumulada Porque también pasó por varios puestos públicos del gobierno Y eso le da, aunque esté en la banca ahora Eso le da aval para poder opinar de varios asuntos Y aquí hay varios asuntos que queremos hablar con él Entre ellos el PLD, su situación actual Vemos que está saliendo muy bien de la respuesta A pesar de lo que se diga por ahí Pero es bueno que lo evalúe un miembro del comité central El asunto movió un hack-tack, como dicen Que hable el comité político Que hable el comité político Y logramos tendencia nacional Varios equipos, sobre todo jóvenes Promovieron Y nosotros al final de la jornada Nos sentimos satisfechos porque el PLD habló Habló El comité político tenía alrededor de tres meses No se reunía Lo hizo ahora justamente como lo había acordado En la primera semana de febrero Y yo pienso que hay puntos luminosos Hay señales positivas Número uno, el comité político aprobó Los reglamentos que permiten la aplicación De las resoluciones del octavo congreso Eso afirma institucionalidad Y es importante, a mí me correspondió Conjuntamente con una comisión Que coordinaba a Didi Ocadet Elaborar el reglamento de funcionamiento Del comité central Que es clave Como un organismo tan numeroso Podemos hacerlo funcional Podemos atribuirles funciones de enlazamiento Con la demás estructura Y naturalmente todo el artículo lo sancionó Y el 11 de marzo Habrá de reunirse el comité central Para darle ya su aprobación formal También el comité político ese día Analizó la situación política nacional Y es importante dos cosas en ese sentido Se afirma institucionalidad Cuando el comité político apoya la gestión Que hace la Procuraduría General de la República A propósito de la denuncia de Odebrecht Y pide que se llegue a las últimas consecuencias Incluso el vocero de la reunión El secretario general Rinaldo Pared Dijo que no solamente en el caso de Odebrecht Que también en el caso de los tucanos Él en persona se pone a disposición De las investigaciones Y con él todos los dirigentes del partido Que pudieran estar involucrados O que el rumor público lo haya señalado Eso es importante Porque el PDD no puede dejarse arrebatar Una impronta Que fue la que nos dio fortaleza en el pasado El ejercicio ético de la política El combate a la corrupción Nosotros no podemos Yo digo Y yo decía en un tuit Que la corrupción no es un invento morado Señores Donde hay corruptos políticos Hay corruptores empresariales Y hay mediaciones Hay periodistas Hay voceros Y hay de todo De manera que es toda una maraña Que tiene que ser develada Y que no podemos entonces Comenzar a cazar A la paloma A la colonia favorita O sea, tenemos que abordar esto De manera integral Esa decisión del comité político A través de su vocero Rinaldo Pared A nosotros nos satisfizo Y otra respuesta Que nos pareció valiente Y que hasta ahora No la había hecho El partido de liberación dominicana Es cuando Al secretario general Le preguntan Sobre la posición de la iglesia En el sentido De que no se baje Orientación a nuestros Legisladores Y Rinaldo dijo No La facultad De orientar A nuestro legislador A la fracción parlamentaria Es del comité político Y no podemos Y no la abandonamos No renunciamos a ella Con eso Hay una respuesta Muy concreta y directa A nuestra santa iglesia católica Que afirma también institucionalidad Si la iglesia católica Tiene 20 siglos Haciendo las cosas Bajo una doctrina Bajo una filosofía Bajo una técnica Fue una de las cosas Que inspiró a don Juan Para fundar el partido De liberación dominicana La liturgia que hace la iglesia Y que es la misma En todas partes Y el comportamiento Del ejército En términos de su disciplina Fueron dos De los factores Que inspiró a Juan Bosch En la fundación del PLD Entonces Cuando nosotros decimos No, 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 no Es una facultad estatutaria De la dirección del partido Fijarle posición U orientar A su fracción parlamentaria Está diciendo la iglesia Es una facultad institucional Como respetamos nosotros Su propia institucionalidad De manera que esos elementos A mí me parecen muy positivos Como puntos luminosos En una situación En que yo En particular Otros compañeros Hemos demandado De nuestra organización Yo soy del criterio De que el PLD Podrá ser relevado En el poder Solo por un PLD mejorado Sí Porque tú no ves La oposición La visión La consistencia El discurso Y la práctica Que los habilite Para relevar A partir de la dirección No, no, no Ni una visión de futuro El problema De cualquier institución Política Es que tiene que tener Una visión De un proyecto De futuro Que anuncia Y que procura Su desarrollo E implementación Pero tú no ves En la oposición Ninguna propuesta Melano ¿Y qué es lo que es Un PLD mejorado? Afirmarse En su institucionalidad El PLD Debe retomar Lo que fue Su tradición El PLD Debe reunirse Como ahora Para fijar posición Sobre diferentes temas De la agenda nacional Debe retomar El programa Progresista Democrático De asegurar Calidad de vida A los dominicanos Y dominicanas Hemos avanzado Pero hay innegablemente Tareas importantes Por emprender El PLD Debe retornar A la condición De partido De organismos De manera que Así como superó La muerte De Bosch Y se constituyó En la más Protensosa organización Bajo un liderazgo Colegiado Lo pueda continuar En el tiempo De manera que No tenga que depender De la decisión De Danilo O la decisión De Lionel O la decisión De ambos a la vez Que afirme Institucionalidad Que los organismos Se reúnan Y discutan Que establezcamos Claramente Las reglas de juego Y a partir de ahí Que se Que se Auspicie la competencia Tenemos suficiente Experiencia Formación Cuadros políticos Para gobernar Por mucho tiempo El país Entonces Melano Yo estaba esperando Como lo esperaba El país Porque el PLD Quierase que no Es la principal Fuerza política De la nación Y es el partido Que le da sustento Político Al gobierno dominicano En consecuencia Todos tenemos Que estar Alerta Pendiente De lo que De lo que Acontezca En esa agrupación Partidaria Y en ese sentido Yo esperaba Que con todo Este revuelo Que hay en el país Que no solo De Bresos De Bresos Es un elemento Quizás El elemento Más Urticante Pero hay toda Una situación Que se da En el país Que a mi En el plano Particular Me inquieta Un poco Porque ha venido Todo como Al mismo tiempo Movimientos Volgarios De esos Que comienzan En la mañana A las 6 de la mañana Y a las 7 Terminan Porque no tienen No tienen sustento En las poblaciones Y sin embargo Se quema Neumático Situaciones Como la que se están Dando alrededor Del parque De Vallenuevo Donde uno Increíblemente Ve gente Que ha estado Apostando todo el tiempo Por la preservación Del medio ambiente Y sin embargo Ahora se pone Contrario A lo que está Haciendo medio ambiente O sea Todas unas situaciones Que se están Y además Situaciones como La que se están Dando Con el mercado Cambiario Donde hay una Insistente campaña Que sale Esporádica Pero en forma Muy sostenida En el sentido De que hay problemas Con la capacidad De la economía Dominicana Para generar divisas Y de que no hay divisas En el país O sea Es todo un ambiente Revecido Sobre aspectos Como esos Que están lastimando De alguna manera Están inquietando Al gobierno Al gobierno De ustedes No vimos En el PLD Una respuesta A este ambiente Que ya algunos Notan Que se escapa Al escrutinio Social En el que Estamos todos De la necesidad De continuar En el combate Contra la corrupción Contra la impunidad Contra la pobreza Contra la desigualdad Sino que vemos Al arista Que va mucho más allá Que pudieran poner En riesgo En peligro La estabilidad social Política y económica De la nación No vimos al Pérez En eso Muy buena perspectiva Mosa Mira Yo hablé Lo que tiene que ver Con la dirección política Ya Hay también Un problema De dirección de gobierno El presidente Medina Debe aprovechar El 27 de febrero Para relanzar El gobierno Debe aprovechar El 27 de febrero Para relanzar Su gobierno Lo que se ve Hasta ahora Una continuación De la gestión anterior Señor El PLD Está en el poder Del año 2004 Y tú tienes que estar Permanentemente Reencantando A la población O sea Mostrando De que estamos De que no estamos Cansados De que estamos En capacidad De emprender Y reemprender Acciones La visita A sorpresa Bien Ese fue El buque Insigne De la gestión Pasada Y si dio Resultado Es conveniente Que se continúe Pero lógicamente Tenemos que Afianzar Tenemos que Profundizar En otras acciones En términos Internacionales Hay señales Positivas Usted la comentaba La estabilización De Haití En términos De que asume Un gobernante Con un cierto Apoyo De un proceso Que salió Sin mayores Sobresalto Es un indicativo Positivo Porque es nuestro Socio obligado Sin embargo Tenemos Estados Unidos Que es el socio Preponderante Y ahí hay Incertidumbres Ahí está Lo que yo he llamado El indeterminismo Político Que está pautando La política No solamente A nivel local Sino a nivel global Entonces tenemos Que blindarnos Ante situaciones Como esa Tenemos que Sondear Espacios Y nichos De mercado En otras áreas Hay una Competencia Se está dando Una competencia Internacional Feroz Entre China Y Estados Unidos Recuerden El tema De zona franca Con todo El barraje De China Eso afectó Las zonas francas Locales Es probable Que estas Contradiciones Que pueden ser Temporales O más permanentes Entre esas dos Potencias Abra algún tipo De posibilidad A la industria Manufacturera La industria franca Nacional Entonces hay que Estar alerta De esos signos Y pienso Que el gobierno Del presidente Medina Tiene que hacer Un serio Compromiso Un firme Compromiso Para fortalecer Las políticas Que aseguren O que den Algún tipo De indicio Que la población Se pueda sentir Segura Aparecen las encuestas Galo No la corrupción Lo que aparece La inseguridad ciudadana Como el principal Factor Que preocupa A la ciudadanía El gobierno Tiene que Iniciar Tiene que Relanzar Política Se hizo Con varios Seguros En el gobierno Del presidente Fernández Se hizo Con la Política Pero no ha Habido Resultados Que la población Pueda ver Como efectivamente Cambios Importantes Que nos Garanticen La convivencia En paz La convivencia Democrática En ese sentido Yo pienso Que el presidente Medina Tiene que Insistir El tema De la Planta Catalina Aun con Todas Las escaramuzas Que hay Se dice Que hay sectores Dentro de los Propios generadores Que están Presionando Para que se Retrase La terminación De esa planta Con lo cual No podemos Enfrentar El grave Problema Eléctrico Del país Y digo esto Porque vamos a tener Un problema También de ingresos Y ese tema Del subsidio Eléctrico Y la imposibilidad De un pacto Fiscal Resuelto El tema Del subsidio Eléctrico Innegablemente Que puede afectar La inversión Del estado En áreas sociales Tan importantes Como la de salud Y la propia De educación Señores Se anuncia Que para Dos o tres años El 4% No dará abasto Para el pago De los salarios A los docentes Que como tú señalas Hoy están en las calles Demandando Más incrementos Y yo lo dije El que pensó Que con la aprobación Del 4% Para la educación En el 2013 Habíamos llegado Está equivocado En el momento En el 2013 Se aprobó el 4% Y en la región El porcentaje De inversión Era de 4.18 Por encima De manera que Llegamos con retraso Esa inversión Y es natural Que en 4 o 5 años Ya nos veríamos Desfasados Y hace falta Invertir más El 4% Fue una meta Desde el 97 De manera que Necesitamos generar Ingresos Para que el gobierno Pueda satisfacer Demanda de la población Lo otro Son escaramuzas Aquí hay un sector Que ante la Su impotencia Por no desplazar Al PLD Del poder Se vienen inventando Cosas Y entonces Van a la acción Política Prejuiciados Y Cazan temas Los tucanos Odebrecht Etcétera El PLD Debe reencontrarse Con la clase media Su gobierno Debe Darle seguridad A la clase media Que Vamos a hacer Un ejercicio ético De la política Que sus Sus niveles de ingresos No van a Caer por el suelo Porque un manejo Irresponsable De la economía Y del gasto Implique Aumentarle los impuestos Esas son garantías Que deben darse A una clase media Que la formó Los gobiernos Del Partido De la liberación Dominicana Y que hoy Se ponen en nuestra Contra Porque ven Signos Ominosos Que pudieran Afectar su estatus Yo pienso que Por ahí Tiene que trabajar El gobierno La gestión Del presidente Medina Que requiere Un relanzamiento Yo quisiera insistir En el planteamiento De Mozart Hay una crisis Eléctrica De envergadura En el país El gobierno Ante la ausencia De inversión Comprometida Por el sector Privado nacional Y extranjero Toma la iniciativa Y le marcha Punta Catalina Punta Catalina Es el parte Aguas Del problema Eléctrico El gobierno Dice Voy a recuperar La foresta Y las zonas Que son Fundamentales Para mantener El equilibrio Del país Y que fueron Como dice Mosa demanda Los haitíes Y le marcha A Vallenuevo Y anuncia Que es más importante Que Loma Miranda Y le marcha También A Oruco Y anuncia Que los haitíes Se va para allá Y anuncia Un plan de reforestación Conjuntamente Con Haití Del área Del activo Que también Nace Te puedo mencionar Cinco ejemplos más Pero que no se nota El partido A los departamentos Especializados Del partido Y nos dejamos Arrebatar El fin de compromiso Con esas acciones El gobierno Tomó las iniciativas Con la anuncia Esa que tú estás reclamando Esa iniciativa Esa iniciativa Que reclama Ya el gobierno La tomó Mira Lo que hay que ameritarla Ameritarla Como se amerita Con la iniciativa política Poniéndole detrás El sustento ideológico Poniéndole detrás El sustento científico El partido El sustento científico Y todo eso Lo tiene el PLD Así es Con la anuncia De profesor Mariano Paredes Vamos al cambio Venimos aquí Vamos a continuar aquí Vamos a continuar aquí Vamos a continuar aquí Vamos al cambio Y continuamos aquí Cuando pasamos a los mensajes Nosotros teníamos La interrogante Puesta Al dirigente Del PLD Que por cierto Ha procurado siempre Melanio Y eso hay que reconocerlo Mantener Su independencia De criterio Y de evaluación Con respecto A su partido No es un recién llegado Pero respetando No fue Ni siquiera Un reingresado No Él ha estado ahí Siempre Desde que se fundó Y por tanto Se considera Con autoridad Para hablar Y darle incluso Utilidad Al comité central Que es verdad Que parece ser Un órgano Elefantiásico Sin capacidad De movimiento Pero yo te he preguntado Yo no siento Y lo digo Con toda sinceridad Que los instrumentales Científicos Técnicos Del PLD Estén repartiendo Las acciones básicas De reforma Y modernización Del Estado Que ejecuta El gobierno Del PLD Yo le puedo decir A ustedes Que hace un par de meses Habló con el presidente Medina Sobre esa situación Y tenía pendiente Un arrendón también Con el presidente Fernández Porque ¿Qué fue lo que Hizo grande Al PLD? Vos hizo escuela de gobierno En el PLD Habían secretaría de Estado Que eran los Los ministerios sombra De los gobiernos Del doctor Balaguer Y del PRD Ahí se formó Toribio Vengoa En el área Medioambiente De esta país No abre En todas las áreas En todos los otros Técnicos calificados No se recuerdan Aquello del escuadrón De la muerte económica O sea En el PLD Hacíamos ejercicio Andan ahí Andan ahí Y de gobierno Desde la oposición Y eso Lamentablemente Se ha perdido Y yo pienso Que hay que retomarlo Insisto Al PLD Solo los releva Un PLD mejorado Y en ese sentido Tenemos que afincar Tenemos que enfatizar Enfocarnos En ver hacia adentro En ver nuestros cuadros En ponerlos a funcionar Y yo pienso Que una buena articulación De una política Partido Gobierno Sociedad Da la clave Para eso Que ustedes han señalado Es importante Yo le decía Al presidente En ese momento Como es natural No puedo señalar Lo que él me dijo Pero yo decía Que el gobierno Del presidente Medina No iba a navegar Con tan buen viento Como navegó En la primera gestión Que todos los cañones Se enfocaron A enfrentar Al expresidente Fernández Que en esta ocasión Y la oposición Por esa torpeza Que no había aprovechado Su 37% Iba a enfocarse Del principio En atacar Su gobierno En un combate Despiadado A la gestión Y que por consiguiente La única forma De enfrentar Con éxito Eso Era con un PLD Movilizado No un PLD Inmovilizado Y que era necesario Entonces que retomásemos A ese PLD Al partido de organismos Para que pudiera Ayudar al gobierno En el sostenimiento De las políticas Que está impulsando Y también Como gobierno En revisar Nuestras políticas Públicas De manera que con ello Se sienta un partido Integrado Un partido que es tomado En cuenta Y que se están cumpliendo Las metas históricas Que nos dimos Cuando fuimos fundados De manera que yo pienso Que la clave está ahí La clave está ahí Ustedes son De las personas Que realmente ponen a uno Al debate Al debate Sobre los temas Sustantivos Por ejemplo Este tema De la ley de partido Señores El régimen De partido En República Dominicana Cumplió 50 años El 15 de mayo pasado 1966 2016 Y que es lo que vemos El otrora poderoso Partido revolucionario Dominicano Ayer Pasa a la casilla 4 El propio partido Reformista Social Cristiano Que pasa a la casilla 3 Por una suerte De alianza Estratosférica Alianza Municipal Por un lado Congresional Por otro lado Nacional Por otro lado Se la arregló Porque son unos maestros De la aspiración De redondeo Para buscar un promedio Y ya le quitaron La casilla 3 Al partido Revolucionario Dominicano Consiguieron que se sumaran Todos los votos Emitidos Pero existe Existe el partido Reformista Que se está quitando Como tal hoy El que alcanza Aparentemente Un planteamiento De un proyecto De poder Que encante a la población Y queda el PRD Para que complete Ya el cuadro No, que analice también El PRD Para que complete el cuadro Si, yo pienso Que a Miguel No le quedó de otra Que hacer lo que hizo A Miguel Vaga De todas maneras Él tiene que resolver Problemas internos Serios que tiene Y se le ha pegado ya Y la oposición Lo ha encasillado En que Él se ha dejado Succionar por el gobierno Y que lo van a convertir En lo que se convirtió Al partido reformista Naturalmente Naturalmente Esa es la propaganda Oposicionista Pero Él tendrá que ver Cómo manejar Esta situación Para los próximos cuatro años Alejandrina Germán En el 2007 Y yo la apliqué En ese momento Se le aplicó Los beneficios económicos Por la evaluación De desempeño Y tuvieron incrementos Importantes Es más Los siguientes años No hubo más aumento Y yo no tuve El problema de huelga Porque los maestros Saben que recibieron En función de un desempeño Hay que propiciar ahora Ese evaluación de desempeño Y que los incrementos Salariales Se pauten Por eso Al mismo tiempo También hay que entender Que el cuatro por ciento Ya es insuficiente Si queremos Enfocarnos A la calidad educativa La masa salarial Hoy Del magisterio Se va a chupar Como dijimos anteriormente En uno o dos años Ese cuatro por ciento ¿Por qué? Porque ya hoy Tenemos ochenta mil Docentes En Digamos En Pero al mismo tiempo ¿Con un promedio salarial De cuánto aproximadamente? El promedio por tanda Debe estar alrededor De los entre Veinticinco y treinta mil pesos O sea Yo creo que es Es bueno Los agrónomos no ganan eso Cuando se le aplican Los incrementos Los Los incentivos Por los incentivos Yo pienso que entonces Tenemos que abocarnos Seriamente A programar en el tiempo Eso se incrementa En función del desempeño Y naturalmente Sin descuidar Que hay tareas fundamentales Que propundan Por la calidad educativa Que tienen que ser Asumidas Yo creo que no es El gobierno del presidente Medina No se merece Lo que le están haciendo Yo no creo que Estas manifestaciones públicas Den al traste Con mejorar la condición De maestro Y la mejoría de la educación Y por consiguiente Entiendo Que lo que va Es que se reúnan Que el ministro reciba Al comité ejecutivo Nacional De la ADP Donde están todos Porque hay un sector Muy importante Y muy activo Dentro de ese sindicato Que Que no solamente oficialista Hay que sentarlo Y comprometerlo Que viene del otro De la oposición Hay que sentarlo Comprometerlo A definir políticas Que vayan en función También De la marcha De los objetivos Que se perciben En la educación Y que Logremos llevar La paz a las escuelas No No hay razón Yo no reclamo Con dignidad La mejoría De un sector Como el magisterial Dejando a los muchachos Sin docencia Es lo mismo Que ocurre Con la Universidad Autónoma De Santo Domingo Es una barbaridad Que afinquemos Nuestras demandas Que demandemos Derechos Legítimos Sobre la base De afectar Y lesionar Los derechos De terceros Pero aquí hay un problema Volviendo a la pregunta De Mozart Y es la facilidad Con que Se pierde Una agenda O sea Hay una agenda Definida Pero rápidamente Lo extraño Es que gente En este caso Dirigentes importantes Del partido Del gobierno No lleguen A comprender La dimensión De lo que ocurre En un momento Por ejemplo Cuanto Cuatro por ciento Que se Cuáles fueron Unos puntos Que rápidamente Se atendieron O sea El problema Que afrontaba Yo básicamente El tema de la cobertura La construcción De escuela Y tenemos Atrasos tremendos En ese sentido Fue positivo La inversión En infraestructura También se mejoraron Los salarios Importante No tengo Los montos Pero un monto Importante Ese cuatro por ciento Fue a parar A la saca De los maestros Se mejoró El seguro Médico magisterial Que es una Es un servicio Fundamental Y que es Indirectamente Un incremento De salarios Y yo entiendo Que se ha hecho Muy poco Con la inversión En las escuelas En modificar Lo que pasa En el aula Que es la tarea Central de este momento Pero al mismo tiempo Se discutió Un pacto educativo En abril del dos mil catorce Y yo soy parte O el presidente En el decreto Me incluyo Como especialista Del sector Discutimos La sociedad civil Los gremios Educa La propia ADP Las universidades Un pacto educativo Y en ese pacto educativo Está claramente Delineado Los propósitos Hacia el dos mil treinta Se tomó La estrategia nacional De desarrollo Como referente Y esa planificación Es a cuatro administraciones Para que no hubiera Improvisación Y ahí se establece Y ahí se establece Claramente Cómo discutir El tema salarial Cómo el tema De la formación De los docentes Que otro elemento En el que hay que invertir Suficientemente Entonces ¿Por qué no apartamos Del pacto? Ahora Corresponde Evaluar Este semestre Ahora en marzo Del desempeño Del ministerio En relación A las políticas Que consensuamos En el pacto Allí debe ir el gremio A solicitar La revisión De qué se ha hecho En dónde no se ha cumplido Y que nos encaucemos Alrededor del pacto Donde hubo desencuentros Pero hubo encuentros Y consensos importantes Que todos decidimos impulsar Y aplaudir Lo que está ocurriendo Porque si usted me dice Tenemos una administración Que no cumple Tenemos una administración Que no acciona La agenda Exactamente La agenda de acuerdo La agenda de acciones comunes Esa es la que hay que retomar Y por ahí es todo Señores La institucionalidad Vos decías Ahí está todo Los países fuertes Las instituciones son fuertes Cuando hay reglas claras Y esas reglas Se respetan De manera escrupulosa En este país Vivimos improvisando Así es Mira Dentro de esa misma línea De análisis Y pensamiento Es que vamos Es verdad que vamos a necesitar Es esfuerzos Extranjeros Para determinados conocimientos Matemáticas Ciencias El currículo en la escuela dominicana Es constructivista Y sociocultural Desde ese punto de vista Las clases En las escuelas Tienen Tomen como referente Digamos Modelos Conceptualización El conocimiento En términos globales Pero Está vinculado también Con el entorno La realidad cultural Social De los alumnos Y del ámbito Donde desarrolla Su función La escuela Por consiguiente La administración Del aprendizaje En las aulas Tienen que ser Por maestros Dominicanos Ahora Las escuelas De formación Las escuelas De pedagogía Tienen que ser Reforzadas Tienen que ser Retroalimentadas Por profesores Del área De matemáticas De ciencias básicas Porque lamentablemente Estamos muy rezagados En esas áreas Ahí hay que buscar Refuerzos Refuerzos Donde existan Traerlo Y poblado Yo fui En la universidad Recibí clases De profesor Anglada Que vino de la guerra civil española Profesor de cálculo Y hay profesores magníficos Que vinieron De España Y que Le dieron El profesor Rate Que dirigió La escuela de física De la UAS Fueron profesores Que mejoraron Que elevaron La calidad Del docente Dominicano Nosotros No somos Productores De tecnología De ciencias básicas Y por consiguiente Necesitamos reforzarnos Con ese acervo global Los hay en Cuba Los hay en Cuba Por vosotros Los hay en Tenemos acuerdos Con universidades Pero es importante Que esos profesores Vengan aquí Ahora tenemos La ventaja De la De la De la De tener Cuso a distancia Que puedan Tomar Cuso a distancia Que ellos vengan Por un periodo aquí A hacer prácticas En las En las escuelas De pedagogía En nuestras universidades Para que mejoremos La formación En esas áreas De ciencias Y matemáticas Eso es Mira que bien Porque yo me acuerdo Que en el 62 Finales Cuando llegó El profesor André Cortén De la universidad De la universidad De Luba Y de México A darnos Introducción A la economía Introducción A la filosofía Un empuje Tremendo Oye Es verdad Fue un golpeo Porque no conocíamos Es más Los libros Que él señalaba No estaban En el mercado Estaban aquí Y tuvimos que esperar Mese Que él Mimografiando Una difícil traducción De francés Al español Y producir Un resumen Y aún así Y ya el conocimiento No es Y la información No es un monopolio Están ahí Están a punto De un clic Pero lo que necesitamos Es esos formadores Que vengan Y nos Que provean Yo pienso Que inclusive El problema Tiene un punto Importante De dar un salto Porque hay cambios Importantes Finlandia por ejemplo Que ha sido País líder En las pruebas PISA Junto con Singapur Acaba hace dos años De mutar Hacia El conocimiento Holístico Integrado Que fue mi planteamiento Y tú recuerdas Que discutimos eso En aquella comisión De estrategia Con el presidente Fernández Han eliminado Las asignaturas Y abordan temas La migración Y te reúnen A los alumnos En un aula Y llevan profesores De siete disciplinas Diferentes A abordar Desde diferentes ámbulos El tema migración Los ríos Y el cambio climático Te llevan A un área El área de geografía Eliminaron las tareas Dice que las tareas ¿Por qué? Porque la realidad Es heterogénea En realidad Es compleja Mira yo vi Ese fílmico Es sorprendente Ellos eliminaron las tareas Exactamente No hay tareas En la escuela Finlandia Proyecto de aula Proyecto de Estudio por proyecto Estudio por proyecto Sí Entonces Terminaron primer lugar En el estudio De Pisa De Pisa Y aún así Siguen modificando Porque no están conformes Con lo que están Alcanzando Bueno Ya usted ve Hemos agotado Lo que sí queda claro Melanio Es que lo último Que debiera ocurrir En el país Es que se suspenda La docencia Eso es lamentable Yo estoy muy Muy incentivo Con esa situación Y creo que Ante La respuesta Del secretario Muy dura Que no hace El chantaje Y la posición De amenaza De la ADP Debemos convocar De urgencia Al pacto educativo Lamentablemente Aquí todavía Creemos que Un mediador Lo resuelve todo Y tenemos Un mediador En el pacto educativo Un mediador En el pacto fiscal Un mediador En el pacto eléctrico Y ahora ser el sumo Mediador A la contingencia De Odebrecht Y Punta Catalina Eso revela Es una barbaridad Tenemos que ir A lo institucional Es conveniente Que las instituciones Resuelvan sus problemas Que buen mensaje Te agradecemos Melanio Que usted De nuevo con nosotros Y nosotros Aquí ya Ya tú ves Ya tú sabes llegar Y me queda muy cerca Y te queda muy cerca Ah mira que bueno Que bueno Te agradecemos Y a ustedes también Nosotros regresamos mañana Chau Chau